Llegó el momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Amigos, buenos días. El 27 de enero de este año, un diario de la capital publicó bajo el título el gobierno le quita protección a los inquilinos al no renovar más el decreto contra desalojo. Quiero enfatizar lo siguiente. En primer lugar, el decreto de suspensión de pago de los cánones de arrendamiento de los inmuebles tanto constituidos por viviendas principales como por locales comerciales inicialmente es de fecha 23 de marzo del año 20 por seis meses que fue prorrogado hasta el 7 de octubre del año 21. ¿Qué pasó el 7 de octubre? No se prorrogó más. Al no prorrogarse más, ¿qué ocurrió? A partir del 8 de octubre, ¿verdad? La situación en relación a la suspensión de los pagos se restableció en el sentido de que los inquilinos tanto de vivienda como de comercio están en la obligación de pagar la totalidad del monto del cánone de arrendamiento convenido o por la ley respecto al arrendador. Segundo, continuar cumpliendo como siempre, como debe ser, derivado de la propia naturaleza del contrato de arrendamiento con todas y cada una de sus obligaciones. En el fondo, con esta noticia, se creó una... ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com